Bachata Passion El dulce de tus besos Y mis noches son eternas y amargas Yo pensando en ti Si en mi edad nadie está sintiendo Ponle fin a esta tortura de una vez Asesina, mátame Yo prefiero ya morir Si es que ya no tengo ni tus besos ni tu amor Asesina, mátame Que yo hago vivo aquí Si solo a tu lado palpita mi corazón Asesina, mátame Yo prefiero ya morir Si es que ya no quieres continuar con este amor Asesina, mátame Que yo hago vivo aquí Me está volando loco este maldito dolor Asesina, mátame Yo prefiero ya morir Si es que ya no tengo ni tus besos ni tu amor Asesina, mátame Que yo hago vivo aquí Si solo a tu lado palpita mi corazón Asesina, mátame Yo prefiero ya morir Si es que ya no quieres continuar con este amor Asesina, mátame Que yo hago vivo aquí No me está volando loco este maldito Que yo hago vivo aquí Que yo hago vivo aquí Uepa No me está volando loco este maldito No me está volando loco este maldito